Mi nombre es Gabriel Valerga, yo soy licenciado en Ciencias del Ambiente, director del laboratorio Grupo Inducer y presidente de la Cámara Empresaria de Medio Ambiente. La temática que nos aborda hoy, que estábamos interesados en charlar, es respecto de la actividad minera y de lo importante que es para esa actividad, para ese tipo de industria, lograr la licencia social. Cualquier proyecto de inversión muy importante puede llegar a tener riesgos de no poder realizarse si no contamos con la licencia social, si las comunidades vecinas no aprueban el desarrollo de este proyecto. Y tanto en las etapas de prospección, de exploración, de explotación, inclusive hasta de cierre de mina, es importante que la comunidad esté en conocimiento de todos los procesos que estas empresas van a realizar. Para ello, la mecánica que se está cada vez más desarrollando es la de integrar representantes de estas comunidades vecinas, por ejemplo, un maestro de una escuela, el cura parro, un agricultor de la zona, en fin, representantes de la sociedad, integrarlos en lo que es el monitoreo de estas actividades mineras. Por ejemplo, que participen en la decisión de las tomas de muestras y análisis de la calidad del agua, de los suelos, de la calidad del aire, desde las líneas de base de los proyectos mineros, de los estudios de línea de base para los estudios de impacto ambiental, así como también los monitoreos subsiguientes. Estas personas integran el equipo de planificación, luego van a campo, se toman las muestras juntos con el laboratorio y con representantes de la empresa, inclusive hasta con la autoría de aplicación, y luego de hacer las tomas de muestras, se trasladan con las conservadoras y las muestras hacia el laboratorio, presencian los análisis, se sacan todas las dudas y se llevan los resultados. Con este estado de transparencia total de la información, se logra que estas comunidades estén conformes con lo que se está haciendo, hagan sus aportes, tengan sus inquietudes, hagan sus solicitudes extras, por ejemplo, si quieren algún punto en especial que se monitoree en algún lugar en especial, se lo incorpora al plan de monitoreo, y de esa manera todos tienen la misma información, todo es a puertas abiertas, todo es transparente, y no hay desconfianza por parte de las comunidades respecto de lo que se está haciendo. Los resultados son muy positivos, hay varias empresas ya en la Argentina que vienen adoptando esta modalidad, hay otras que están observándola con mucho detenimiento, dado que existen muy buenos resultados, y se logra eso tan anhelado para estas empresas, que es la llamada licencia social.